Bambú. Partes utilizadas, brotes tiernos de sus hojas, resinas, semillas y raíces. Posee múltiples propiedades curativas, entre ellas es digestivo, germicida, de modo que puede eliminar parásitos intestinales. Alivia diarrea. Basta con preparar una decocción con sus hojas. Células. El té también protege las células. Eficaz para el tejido conectivo, debido a su alto contenido en sílice. Es un fármaco potencial contra úlceras gástricas crónicas. Eficaz para trastornos respiratorios y es un buen remedio contra ataques asmáticos y espasmos bronquiales. Reduce el colesterol y regula la presión arterial. Los brotes poseen propiedades antioxidantes que ayudan a combatir los procesos cancerígenos. Preparación. Las hojas de bambú jóvenes, recién cosechadas, se limpian y se alizan en vapor de agua y a continuación se dejan secar y se tuestan para preservar su sabor aromático. La infusión de sus hojas se puede beber frío o caliente. Características. Es una planta oriunda de Asia. Existen cientos de variedades. Cada una de estas especies tiene diferentes características y usos. Todas crecen en estado salvaje, con un crecimiento extremadamente rápido. La especie más popular en medicina herbal es la bambusa arundinacea. Puede llegar a medir hasta 40 metros de altura. Tiene hojas largas, alternativamente lanceoladas y ásperas. Como todos los bambúes, esta especie rara vez florece. Y si lo hace, es solo una vez en la vida y luego la planta muere. Tiene tallos cilíndricos ligeramente resistentes. Está formado por una sucesión de nudos y entre nudos. La resina de bambú es popular en medicina herbal debido a su composición nutricional. Tiene la particularidad de estar compuesta por un 90% de sílice. Un oligoelemento beneficioso para la salud. Muchas gracias por ver el video.